Debates políticos, estrenos de trailers de nuevas series, celebridades en problemas, pero el deporte nunca se detiene. Damas y caballeros, bienvenidos a la Agenda DXT del diario 24 Horas. Él es mi compañero Daniel Paulino y nos acercamos a un fin de semana donde ya se definieron muchas cosas en fútbol europeo, pero viene lo sabroso con un clásico capitalino y un clásico europeo. ¿Cuáles son tus pronósticos, Daniel? Como bien lo dices, ya entramos a la definición de diversos campeonatos en la Liga Mexicana. Ya hay equipos clasificados, incluso a Liga Directa como América, que enfrenta este fin de semana a Pumas en una edición más del clásico capitalino. Pumas obligados a ganar en una situación un tanto similar a que vivirá el Real Madrid contra Barcelona, 1 y 2 en España este domingo, una edición más del clásico de España, el clásico del fútbol para los amantes del fútbol internacional. Y con un Real Madrid que aspira al campeonato, mientras que el Barcelona viene de salir de Champions, importante estar al pendiente de todo lo que se ve en este fin de semana. Yo me regreso tantito al clásico capitalino para con todo el dolor de mi corazón decir que lo veo como algo muy complicado en este momento por la buena salud de la que goza el América. Hoy en día que viene de distintos torneos de ganar, ganar y ganar, y de escuchar al gran chino huerto en conferencia de prensa que dijo estamos trabajando al doble prácticamente para decir esto no está fácil. Digo, aquí el hándicap a favor de Pumas es que América tendrá una semifinal internacional entre semana, entonces podemos esperar que incluso América guarde algunos de sus elementos, que en dado caso Andrés Gardín me dijo que no será, pero muchas veces los sesionarios internacionales y los compromisos que se vienen en las próximas semanas se incluyen en estas cuestiones, y pues Pumas en casa siempre pesa. Pues vamos a ver qué sucede a lo que tenga que suceder, porque aquí no hay inclinaciones. Iniciamos la actividad deportiva este viernes con Liga MX, Mazatlán contra Juárez 7 de la noche, seguido por el San Luis contra Toluca a las 9 de la noche, y el Tijuana ante Puebla a las 9 de 10 de la noche. De la actividad femenil, Liga MX, Querétaro, León 5 de la tarde, Atlas-Tigres 7 de la noche, y nos vamos de ahí a la NBA con la fase clasificatoria. ¿Con qué partidos, Daniel? El Gid enfrenta a los Bulls a las 5 de la tarde, mientras que los Pelicans se le irán a los Kings de Sacramento a las 7.30 de la noche. Ojo a Jaime Jakes Jr. Sábado Liga MX continúan las acciones en una jornada tremenda, trepidante y emocionante. León contra el Monterrey 5 de la tarde, Guadalajara-Querétaro a las 7 y 5, Santos-Pachuca en el mismo horario, Tigres-Necax a lo mismo, y cerramos con el Pumas-América 9 y 10 de la noche. El mismo sábado, actividad en la duela de Estados Unidos, Cavaliers contra Magic inician hostilidades en la NBA a las 11 de la mañana, seguido por el Timberwolves contra Soms 1.30 de la tarde, Knicks contra Seven y Sixers a las 4 de la tarde, y Nuggets contra Lakers 6.30 de la tarde. Domingo, arranca la Fórmula 1, ojo, a la 1 de la mañana, esto es decir, de sábado para domingo, para que, bueno, pues se quede con una buena cena, lo que usted guste, a ver el Gran Premio de China, que no es tan nada sencillo para Checo Pérez. Continuando el domingo con la Liga MX, Cruz Azul contra Atlas a las 6 de la tarde, mientras que en la Liga MX Pemenil, juega contra Juárez, inician hostilidades a mediodía, seguido por el Pachuca-Guadalajara a las 4 de la tarde, y Tijuana contra Santos Laguna a las 6 de la tarde. Y de España, para este domingo, el derbi que le habíamos mencionado, el derbi español, Real Madrid contra el Barcelona, una de la tarde perfecto, que le da tiempo de planear todo lo que usted desee. Y mientras disfrutamos que el sol nos dejó un ratito mientras grabamos esta edición, los invitamos a que participen en toda la cobertura del segundo debate chilango este domingo, a través de los portales del Diario 24 Horas. Es ahora. ¡Vamos! 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 Gracias.